La nena de acá ¡No sé! ¡Vamos a tener que romper la silla! ¡Tati, la puta madre! Ya hace una hora que estás haciendo esa cala, te digo Como los pies o ojos, pará Paráte, hija ¡No puede! Pará Pará, pará, pará No te asustes, no te asustes Ponemos las pastas acá de nuevo Como recién Dale, dale ¿Y sale? No, no, pará, pará Hasta ahí se para, a ver Sacamos el saco ¿Cómo así? Tienes que sacarlo de ahí ¿Cómo? Tienes que romper la silla Sí, pero ¿cómo la rompes sin que se asuste? No, hija ¿Qué hiciste, hija? ¿Cómo te metiste ahí adentro? Pará, a ver, pará, pará No, hay que tenerla vos a ella Quédate quieta Hay que sacarla esta parte primero Eso, tenela A ver Ahí va, ahí va, ahí va Un poquito más Ahí está, ahí está Ahí está ¡Ah, libre! ¡No hagas más esas cosas, eh! ¡Mala silla! ¡Mala!